A ver señor, por favor para acá que este es el encargado aquí de la organización. Quiero que por favor pase, si está presente el señor Juan Manuel González, mejor portero de la primera división. Jefe, jefe, venga para acá porque usted es el que entrega y el que toma fotos. Una foto por favor ahí con el... Bien hecho, un aplauso para el portero, mejor portero de la primera división. Tenemos aquí el... Caballero, por favor, hágame el favor de... Tenemos del equipo deportivo Zumpango a Luis Ramírez, el goleador de la primera división. Pase por favor aquí. Al señor José Antonio Don Juan, por su destacada participación. Y tercer lugar. Queremos entregarle al... A ver jefe. Está mero. Para el cuarto lugar, equipazo del Inter. Adelante, adelante, caballeros. Anímelos, jefe, anímelos, que usted es el bueno ahí. Al deportivo Zumpango. Aquí estábamos guardando uno más para... Queremos una foto aquí del portero del Inter. Pase por favor a recoger su trofeo. ¡Felicidades, caballeros! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! La otra será mejor. Muy bien, caballeros. Seguimos bailando aquí, por favor. Esa es la gorrita verde. Demuéstrele a la gente... ...que todavía se... ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Míralo... Que Gregito playero... ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, ea! Va buscando a la nena... ...que se bañe en la playa... ...con sus cuatro banditas... ...caminando el entero... ...con sus ojos parados... ...que parecen antenas... Cangrejito playero Que camine la arena Va buscando a la nena Que se bañe en la playa Con sus pocos patitas Caminando al infierno Con sus ojos parados Que parecen apenas Música Cangrejito playero Que camine la arena Va buscando a la nena Que se bañe en la playa Con sus pocos patitas Caminando al infierno Con sus ojos parados Que parecen antenas Y esto es para toda la raza Bailadora De parte De los trañesos Del norte Música 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 Son dos amores Los que me traen Así Borracho y perdido Por Dios ¿Qué va a ser de mí? A esas chiquillas Yo las quiero por igual Música Y me lastima Tenerme que decidir Una me dice Que ella me ama Con todo el alma La otra La otra me dice Que ella me adora Con gran pasión Y yo les digo Que sin ellas No sé vivir No sé vivir No sé vivir Sin las con ellas No soy feliz No sé vivir No sé vivir Sin me las quitas Prefiero mejor morir Y como las quiero a todas Chiquillas Música Diosito santo ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me obligas A tener que decidir? Música Una me dice Que ella me ama Con todo el alma La otra me dice Que ella me adora Con gran pasión Y yo les digo Que sin ellas No sé vivir No sé vivir No sé vivir Sin las con ellas No soy feliz No sé vivir 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 Gracias por ver el video.